castillón confidencial de albert castillón bienvenidos gente valiente como estáis gracias por estar ahí gente que no se conforma gente que no dice amén que no se arrodilla que no se cree la versión oficial y que nunca tendrá una calle ni una plaza como salvador dalí en barcelona así es apatridas algunos pero patriotas todos gracias por estar ahí por querer dar una vuelta a la tortilla de la actualidad por escuchar muchas cosas y querer tener una opinión propia aquí tenemos datos para que forméis vuestra opinión aquí a los anuncios no les llamamos cebos como en la tele aquí cuando es publicidad se dice que lo es y aquí si no hay un euro de dinero público de ninguna administración somos libres y así ha sido durante más de dos años y así queremos que siga siendo gracias a vosotros tenemos un segundo canal confidenciales castillón hacedlo crecer porque es nuestro plan b si con esta ley como le llama regeneración democrática nos cierran el primero gracias por ayudarnos a sobrevivir a subsistir estamos felices con el canal de youtube que es nuestra principal fuente de financiación vivimos gracias a ese canal de youtube muchas gracias amigos de multicanal radio gran vía radio barcelona radio montaña leonesa y bomb radio venidor y en ivox spotify speaker amazon en agosto estaremos aquí y la semana que viene los días señalados que haga que hagan falta que haya noticia no cada día como estamos habitualmente todo el año pero si los días van a ser muy tarde y muchas gracias por acabar conmigo van a tener las cosas muy buenas y muchas gracias muchas gracias por ser parte de este equipo y estar al frente de de ustedes para mí es un honor ayer estuvo cayetano martínez de irujo lanzando verdades hoy estará un catalán universal que nunca tendrá una calle en cataluña verdad claro la gente piensa por sí sola lo tiene complicado hoy ramón arcusa va A decir lo que piensa, o políticamente hablando, que de eso hablaremos con Ramón Arcusa. Bueno, señores, el gobierno en 32 ocasiones ha perdido votaciones en el Congreso y ha tenido que escuchar esto de Armengol. No se aprueba. Pero 32 veces, ¿eh? No se aprueba. Imagínense. No se aprueba. No se aprueba, no se aprueba, no se aprueba. Cuando sabe Sánchez que eso va a ocurrir, no va al Congreso. Le avisan, oye, vamos a perder. El Puigdemont se ha enfadado de que estés negociando con Esquerra Republicana y entonces dice, ah, pues me quedo en casa. A la piscina, Begoña. Y se van a la piscina de Moncloa, que también la pagó usted. Es curioso porque tiene tiempo para dictarle una carta al juez peinado. Es curioso, no he oído ni visto a nadie que escriba tantas cartas como este hombre. Una tercera carta ya en esta ocasión al juez llena de medio verdades, de muchas mentiras y de rabia. Fíjense que en la carta arriba del todo pone presidencia del gobierno, como diciendo, cuidado con quién estás hablando. Y le recuerda quién es en todo momento Sánchez. Cree que le puede dar órdenes al juez, como se las da a Marlaska, que es un borreguito y es juez, o a Margarita Robles, que ya nadie ni la conoce y es juez. Y dice que, abro comillas, para preservar la institución mejor, en lugar de que venga usted a Moncloa, yo le escribo una carta. Ya. ¿Por qué creen que el juez peinado quería ir a Moncloa? Primero, porque Begoña Gómez no responde de las dos veces que ha ido ni una sola pregunta. Y segundo, porque si escribe una carta no podrá repreguntar. El juez peinado quiere ir y grabar, además, la declaración para poder repreguntar, para sacar algo en claro, para que sirva de algo ese testigo que no puede mentir, que es difícil. Pero Sánchez no quiere que vaya. Ya no sabe qué hacer para evitar que el juez venga. Porque le puede pillar en un renuncio. No es por su imagen pública, no. Ya él vive en un mundo, en una burbuja en la que solo le adoran los muy sanchistas. Los líderes de las sectas creen que son los elegidos. No. Es porque él no lo ha decidido. ¿Qué es eso de que un juez decida por él mismo? ¿Dónde vamos a llegar? Además, tiene una legión de jueces pelotas y catedráticos del Constitucional. Bueno, pongan la sexta, los verán a todos diciendo lo mismo que dice Marlaska. No veo otra opción posible para el caso de que se ratifique el sentido de que el presidente debiera declarar. Debiera declarar, en todo caso, si es así, si se acuerda, que debe declarar por escrito. Claro. Pelotas. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Qué pena. Bueno, para preservar la institución, dice... No, no se fijó Sánchez que para preservar la institución no debía convertir Monclo en un centro de negocios. No, no le preocupó entonces la institución cuando se reunía con Barrabés y cerraban acuerdos. Hay más en esa carta. Dice la epístola de Sánchez a Peinado. Mi voluntad, como no podía ser de otro modo, es la de colaborar con la justicia. Sí, como su mujer, ¿no? Ha ido dos veces, ha salido huyendo las dos sin abrir casi ni la boca. Solo le oímos esto. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos? Sí, María Begoña Gómez Fernández. Muchas gracias. Y se acabó. Es todo lo que hemos oído de ella. Y eso sí, en la epístola no para de recordarle al juez quién es. Sí, usted entenderá, dice que mi condición es inescindible de la condición de presidente del gobierno. Claro, no puedo ser uno y luego otro. Pero cuando favoreces negocios privados, sigues siendo presidente del gobierno. Peinado, señores, mucho me equivoco, o va a insistir en ir a Moncloa. Mucho me equivoco, o va a ir el martes que viene, va a grabar, y Sánchez no va a declarar. Ya verán, tanto interés en colaborar como no puede ser de otra manera con la justicia. Miren, ha coincidido esta carta que demuestra el terror que le tiene Sánchez a la verdad. Ha coincidido con que Bruselas, la Comisión Europea, ha empezado a preocuparse por el acoso a los jueces por parte de este gobierno. Por primera vez, Bruselas dice, sí, vale, sí, lo de la amnistía lo estamos investigando. Pero lo que nos preocupa es este acoso a los jueces en España. Bueno, para muestra un botón, que el juez le diga, venga, voy a ir a declarar a Moncloa, y Sánchez no pare de poner trabas para que no venga. Sánchez cree de verdad que está por encima del bien y del mal. Y que además los jueces, la prensa, bueno, todos están a su servicio. No esperamos que periodistas a sueldo o la gente del cine a sueldo, todos los que viven de él y nuestros impuestos, hagan un gesto para defender la verdad. Eso ya ni lo esperamos. El día que ponga en marcha una dictadura, estará a su lado, pues, todos, Hinchaurrondo, Évole, Broncano, estará Almodóvar, todos aplaudiendo al líder en la dictadura. No estarán al lado del pueblo, nunca lo han estado. ¿Saben los únicos que de verdad están al lado del pueblo? Los deportistas, los que no necesitan subvención. Los de la cultura del esfuerzo, algo que Sánchez no entiende porque hasta plagió la tesis doctoral. El mundo del deporte. Y hay que decirlo, Carvajal puso la semilla y la semilla germinado. Otro deportista, ya saben de quién hablo, Nico García Boasier, saltador, se va a ver a Sánchez antes de viajar como olímpico a París. Y graba este vídeo. Y se le ve con cara de circunstancias, dándole espalda a Sánchez, que va saludando con esa sonrisa de netol a los cuatro o cinco deportistas, como diciendo, ¿qué hago yo aquí, por favor? ¿Quién me obliga? De hecho, el vídeo pone punto de vista, point of view. Hay que ir a ver al presidente, como diciendo, me han obligado, me han obligado. Amigos, aún nos queda esperanza, mientras haya gente como los deportistas, que por esfuerzo están donde están, no por enchufe, como Pachi López, que en su vida acabó una carrera. Aún nos queda esperanza, cuando hay gente en cargos públicos, que no se beneficia del cargo, como Begoña Gómez. Lo dijo muy bien Ayuso, no puedes pasar de gestionar una sauna a una cátedra en la Complutense por ser la mujer de quien eres. Bienvenidos, son días difíciles, sí, y seguimos en la trinchera. No sé si este verano, en esta trinchera, hará mucho calor, el sol aprieta afuera. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91-371-2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pidetaxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Amigos, hay muchas preguntas con lo que va a ocurrir. Juez peinado, declaración por escrito presencial. Saben lo de la carta que les hemos contado, escrita por Sánchez, que le encanta escribir cartas, ya van tres. ¿Qué va a ocurrir? Nacho Fusterfabra, profesor de Derecho, abogado, penalista, colaborador. Bienvenido, ¿cómo estás? Como siempre, un placer estar contigo, Albert. Bueno, de hecho, José Carlos Velasco, tu socio de despacho, decía que si yo fuese el abogado de Sánchez también le diría que por carta. Eso es normal. Yo soy de la opinión que peinado va a decir que no y va a decir que venga o que voy, ¿no? Voy yo a Moncloa y además a grabar, como es lógico, la comparecencia. Si ocurre esto, es evidente que hay un pulso entre el juez peinado y Moncloa. En la carta, además, destila orden, intenta parecer lo que es. No se olvide la presidencia del gobierno titula la carta. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? Pues mira, Albert, tal y como comentas, efectivamente el juez peinado puede decirle que no y puede dictar resolución diciendo que tiene que comparecer sí o sí o que va a la Moncloa. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que entonces le das armas, precisamente, al que tiene que declarar para que recurra y diga en su caso que, oiga, yo creo que en una instancia superior resuelva sobre cómo tengo que comparecer ya que mis derechos están también delimitados y puedo hacerlo por carta, puedo hacerlo en este caso con la eximente de no declarar frente a un pariente tan directo como puede ser mi cónyuge y en este caso pues se puede alargar mucho a la historia. Pensemos que le está citando el 31 de julio. El 31 de julio es el último día vamos a llamar ordinario hábil. 30. Perdón, el 30 de julio. El 30 de julio es uno de los últimos días ordinarios hábiles que hay para practicar diligencias porque por lo general en agosto se suele cerrar todas las subdicciones incluida la penal en temas de trámites. No se suele hacer nada pero sí en cuestiones de urgencia y de expresa necesidad. Por ejemplo, toda la opinión sincronizada del gobierno incluidos los jueces que son ministros dicen es que lo ha hecho con tanta celeridad que no le da tiempo a prepararse. A ver, celeridad, lo ha hecho intentando que alguien le responda porque con Begoña Gómez de dos veces cero respuestas, ¿no? Digo. Albert, hay una cosa que también es importante y que esto tenemos que entender. Un testigo no tiene que prepararse a absolutamente nada. Recuerdo que el testigo no tiene la capacidad ni el derecho a acceder al expediente que se está investigando por lo que él solo va a declarar a responder a las preguntas que le hagan y a responder la verdad sobre hechos que ha vivido. Por lo tanto, no tiene que prepararse a absolutamente nada. De hecho, es una propia contradicción que se tiene que preparar porque lo primero que preguntaría sería ¿usted con qué y con quién se ha preparado? Porque si no puede ver el expediente ¿por qué no es parte? Y no puede estar preparado ni incondicionado porque tiene que contar la verdad que se tiene que preparar usted. Si va como investigado es otra historia. Si va incluso como perjudicado que sí que puede acceder al expediente porque es una parte es otra historia. Pero un testigo no tiene que venir preparado por absolutamente nadie y tiene que contar la verdad. Ante lo cual, no tiene que prepararse por nada ni por nadie. Importante apreciación. Luis, oyente, seguidor, dice ayer una de las acusaciones decía que cuidado porque Sánchez quizá debería declarar por aquello de que se puede negar porque es su cónyuge. Dice no, eso ocurre según la ley de enjuiciamiento criminal según me cuentan cuando la cónyuge está procesada y Begoña Gómez solo estaría por ahora investigada. ¿Podemos verificar esto? Aclárame si tendría derecho a no declarar o no. Albert, mira, es que el Código Penal ya lo prevé. De hecho, el artículo 268 del Código Penal ya lo prevé y te lo dice exactamente como tiene que ser. Cuando es un familiar directo que tiene una relación directa como puede ser un cónyuge, existe una excepción, existe una salvedad en la que se le ofrece y se lo va a decir el juez que puede no declarar contra esta persona siendo un testigo porque es un familiar directo. Lo pasa con los padres y los hijos, pasa con los cónyuges, pasa con los hijos a los padres, con familiares directos. Lo que sí que tiene que hacer es comparecer y una vez que comparezca ante el juez le hará esa valoración. Uno, usted como testigo puede acogerse a este eximente de declarar, una salvedad, puede acogerse, pero lo que sí que tiene que hacer es comparecer ante el juez, escuchar cuáles son las advertencias legales que está citado como testigo, que tiene que decir la verdad, que tiene que contestar a todas las preguntas y al final le dirá, pero, como usted es cónyuge de la persona investigada, existe, según el código penal, la salvedad de no declarar contra ella porque existe un vínculo muy fuerte por el cual te da la posibilidad de no declarar contra alguien tan cercano a ti. Pero no existe esa distinción entre procesada e investigada que amaría este amigo. No, porque si uno, cuando se ha abierto el procedimiento y ya le están investigando, esto es diferente, por ejemplo, si es en la policía, si es una declaración en la policía, pues puede ser diferente, la aplicación es diferente, pero cuando ya se ha abierto diligencias y se está investigando y está judicializado en instrucción, aplica esta salvedad. Entiendo. Me dicen que Fiscalía Europea está impulsando la causa de Begoña Gómez por tres delitos, ya que es dinero europeo el que se dio a barrabés, o sea que Fiscalía Europea no baja la guardia, es todo lo contrario. Y atención, porque hay noticia de la última hora de ayer, Manos Limpias ha solicitado que sea el Tribunal Europeo el que investigue si se pueden o no borrar delitos de los ERE de Andalucía por parte de un tribunal constitucional que tenía vínculos en aquella época con la Junta, con los ERE y con el PSOE. pide que se revise desde el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No es mala medida esa, ¿no? No, porque al final, mira, juegan con un concepto que es muy importante. Para la Unión Europea es fundamental la separación de poderes y que haya una injerencia por parte del gobierno en el poder judicial es algo que no se tolera ni quieren tolerar ni lo valoran. Lo cual es una jugada buena porque al final lo que estamos diciendo en Europa es, oiga, mire, si usted me pone las reglas que se llaman reglas supranacionales, ¿no? Las que vienen de Europa. Y uno de los principios básicos y vertebradores es que tiene que haber la separación de poderes. Explíqueme por qué en España no lo hay. Es que no lo hay, es evidente. Y que ya es hora que alguien pare esto porque desde aquí ni la oposición ni los poderes fagocitados. Ahora hablaremos de los vocales del Consejo General que también son tema. Pero antes, Sofía, ¿tiene opinión sobre la declaración de Sánchez? Bueno, yo quiero dejar un mensaje para el marido de Begoña. Que si no tiene nada que ocultar, ¿por qué está tan aterrorizado con que su señoría, el juez Peinado, vaya a la Moncloa? Si lo ha dicho, que no hay nada. Como lo han dicho sus chupósteros, que no hay nada. Pues entonces, si no hay nada, ¿por qué tiene ese miedo? Bueno, hay también amigos, varios, que nos hacen la pregunta de si ha sido o no Begoña Gómez cesada de militancia por estar imputada. Escuchen. Hola, buenos días. ¿Han cesado de militancia socialista Begoña Gómez por estar imputada? Seguro que a Sánchez no le hacen ninguna gracia que expulsen a su señora del partido. Pero si lo ponen en sus estatutos, pues hay que expulsarla. ¿Se sabe algo de eso? Pues sí, amigo, se sabe que los estatutos dicen claramente que cuando alguien está imputado le expulsan de militancia y Begoña Gómez sigue militando. A Ábalos le han expulsado y ni siquiera está imputado. Ábalos aún no lo está. A Coldo García y su mujer sí están imputados y les echaron en el minuto uno. ¿Qué está haciendo el PSOE retorcer la ley para no echar a la mujer del jefe? No hay más que la realidad. Y luego me hacen una pregunta Nacho que dicen están diciendo desde el gobierno que ese mismo día que llega supuestamente el juez peinado a Moncloa a tomar declaración a Sánchez en la agenda Sánchez tenía una reunión con el rey Felipe Mallorca habitual de cada verano que hacen un despacho juntos. ¿Qué está por delante? ¿La agenda del presidente o la decisión del juez? El que primero haya planteado en la agenda nunca mejor dicho la citación. Si la citación es antes de la reunión que se ha puesto con el rey pues entonces tiene prevalencia la citación y si él tenía un compromiso antes lo notificará y el juez tendrá que buscar otra fecha. Otra fecha que por lo que me dices ya estaríamos en septiembre ¿verdad? Lo más habitual es que sea en septiembre efectivamente. Bueno, hoy se votan bueno, hoy Zarzuela ya recoge y recibe hoy el rey Felipe VI a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial son 20 10 y 10 10 del PP 10 del PSOE recuerden el ultimátum de Sánchez fíjense ¿se acuerdan cuando se puso a amenazar a gente? Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes hasta el mes de junio y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación el gobierno de España junto con el Congreso de los Diputados dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular amenaza Sánchez y fíjense cómo corren que hoy toman ya declaración le recibe el rey votan aceptan cargos por orden de Sánchez los ultimátums de este hombre funcionan 20 vocales la mitad del PSOE la mitad del PP era el último reducto Nacho que nos quedaba sin fagocitar el PSOE y ahora pues no sabemos qué va a ocurrir porque ellos por ejemplo corrígeme son los que nombran a los jueces del Supremo ¿no? por ejemplo así es y ya lo hablamos en su momento la estrategia que ha utilizado el presidente del gobierno yo creo que es muy acertada es que es una estrategia que te diría que cuasi militar es copar todos los puestos estratégicos e interesantes pues de su gente a fin ideal es que esto se hace en las empresas Albert esto se hace incluso en las vidas sociales ten a tus amigos cerca y a veces a tus enemigos más cerca pero es lo que está haciendo entonces ¿qué es celebrar y aprovechar? ¿las reglas del juego lo permiten? esa es la pregunta que yo me haría sí, pero señores a mí a mí me causa decepción absoluta ver que ahí está colocado el tío de Baltasar Garzón que ahí está colocado el ex asesor de ZP Ángel Anzamena o Esther Erize y José María Fernández que son del PSOE de toda la vida o Lucía Vilés de la Asociación de Mujeres Juezas o Carlos Hugo preñado de Podemos de toda la vida y así podríamos seguir o Angelina Queralt hija de un senador de Esquerra republicana es decir en el PSOE con perdón llevan el carnet en la boca casi todos los vocales y en el PP igual está Alejandro Abascal del PP de toda la vida Gemma Espinosa la mujer del juez Llarena Isabel Revuelta que estuvo con Federico Trillo trabajando en el ministerio a mí me da muy poca esperanza perdón ¿quién decías? Mario Macías también Mario Macías claro me da muy poca esperanza y además yo me perdonaré yo espero una trampa lo que no sé es por dónde pero es imposible que hayan decidido dividir a los jueces para no acabar gobernando Sánchez aquí hay una trampa por algún lugar igual que la hubo con Cándido con Depumpido a Cándido le votó Casado Pablo Casado votó a Cándido a cambio de cambiar unos jueces del PP y ponerlos en lugares estratégicos ¿no te da esa desconfianza? Bueno es que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿quién está permitiendo que se produzcan todos estos cambios y por qué se está permitiendo que se hagan? Es así Alberto o sea es que vemos que se han tirado los últimos te diré la última legislatura hablando de que no se va a dar un paso no se va a dar un paso se ha metido incluso Europa a plantear posibles soluciones con el Consejo General por el Judicial ojo Europa no ha planteado situaciones descabelladas y de repente a la noche hasta la mañana y la pregunta es ¿por qué? han llegado a un acuerdo para al parecer lo que no querían llegar entonces no lo entiendo muy bien Josué Cárdenas bienvenido ¿cómo estás? ¿qué tal amigos? pues nada entre la indignación como siempre me hallo y no sé la perplejidad sí porque esto de la elección de los vocales justo en este momento cuando está la esposa el presidente sentado en un banquillo como testigo pero sentado el hermano imputado y que ahora los nuevos vocales no vienen a regenerar esto vienen a mantenerlo en el poder del bipartidismo y yo estoy convencido que Sánchez por algún lugar le va a clavar la navaja en la espalda a Feijó que se ha dejado engañar de nuevo no tienes esa impresión Josué sí aquellos que vieron el pacto entre PP y PSOE para repartirse los jueces algo positivo no sé estaban viendo de nuevo la misma película y creían que el final iba a ser diferente no no lo iba a ser tiene consecuencias ese conchaveo tiene consecuencias muy graves y muy directas y lo vemos vamos a ver pero si es que es de cajón de madera de pino como los propios políticos van a poder elegir a los jueces y esos jueces juzgar a los políticos y que lo hagan de una manera libre de una manera justa es que no no hay sentido o sea no hay por dónde cogerlo entonces bueno pues los que abogamos por una justicia independiente tenemos que seguir peleando por ello tenemos que seguir denunciando esos repartos y los haga el PP los haga el PSOE con mayor o menor astucia pues ya vemos las consecuencias pero bueno aquí parece que este régimen solo sirve para perpetuar los privilegios de unos pocos la una entrando con más escoltas que Donald Trump en un mitin el otro pidiendo que su declaración como testigo sea por escrito viven de sus privilegios viven de conseguir privilegios y en el Tribunal Supremo los quieren también evidentemente y los han pactado con el PP es pactar los privilegios de la familia Sánchez Gómez es tremendo bueno y luego viene esta pillada de Urtasun que hay quien me dice y ahí os dejo vamos a explicar la pillada que esto es un delito es decir está Urtasun ministro de cultura hablando con Francesc Marc Álvaro diputado de Esquerra hay un micro del atril del patio del congreso tú conoces Josué el lugar trabajas ahí abierto y se graba lo que le dice en catalán y lo que le dice son detalles que se han hablado en el consejo de ministros y ahí es donde creo que hay delito escuchen y les hablo encima para que entiendan por dónde va le ha dicho María Jesús que esta mañana que lo tenía atado y Bolaño se ha enterado de esto esto entre nosotros se ha enterado que no iban a votar en la reunión en la que estábamos y nos hemos quedado de piedra en el consejo de ministros nos había dicho que lo tenían atado y después resulta que no es una hostia para el gobierno hablando del apoyo de Puigdemont a dos votaciones que dejó con el culo al aire una vez más al PSOE esto Josué esto es un delito podría serlo bueno el señor Rortasuna ha jurado cuando juró el cargo de ministro aunque haya sido un sueño para él los sueños a veces uno no se los toma muy en serio creo que ha jurado vamos con la constitución ya no con las sagradas escrituras como se hacía antes respetar y guardar los secretos del consejo de ministros por lo tanto evidentemente que ahí hay una situación al menos comprometida yo me niego a pensar que eso es una pillada o sea esta gente está educada está instruida en el hecho de cuidado con las pilladas cuidado con los micrófonos saben perfectamente que hay un micrófono que se mantiene abierto todo el rato no lo creo fíjate que Hurtasuna hasta pone la mano en la boca y el micrófono se lo tapa Hurtasuna el cuerpo del diputado de Esquerra no eran conscientes acababan de tener una rueda de prensa ahí saben perfectamente que hay una rueda de prensa o sea evidentemente que creo que no es premeditado pero me parece de una estupidez y de un acto pueril o sea de un niño de alguien que no es responsable de saber oye que tienes ahí un micro es como no sé si un jugador al lado de los comentaristas se pusiese a comentar la alineación del entrenador es que de verdad me parece un acto de chiquillos un acto de José a ver Nacho Fuster o ya es la máxima desfachatez es decir ya juegan con otras reglas directamente saben que puede pasar eso pero la impunidad es tan grande que decían hacerlo es que hemos llegado ya a un punto en el que yo le he comentado muchas veces con Albert y no sé si lo compartirás Josué es que a veces parece que esos consejos de ministros es una idea tras otra en el que uno dice voy a hacer esto a que no te atreves sujétame la copa que voy ya ya lo que se está convirtiendo lo que está claro es que bueno lo que denota ahí ahí tiene razón que esto es una hostia para el gobierno o sea ahí Urtasur sin duda es la frase más cierta por la primera vez que dice la verdad oye y antes de irte Josué puede haber moción de censura porque claro Feijó yo estoy de declaraciones rimbombantes de Feijó hasta la coronilla dice todo menos lo que queremos oír miren lo último que ha dicho que está muy bien pero que es más de lo mismo escucha sin presupuestos y cosechando derrota tras derrota hasta miembros y socios del gobierno reconocen que la legislatura está agotada y tienen razón esto no es un gobierno es un tinglado una coalición de intereses para repartirse poder y privilegios nunca fueron más solo tenían menos escrúpulos que los demás le pido al señor Sánchez que llame al jefe del estado para decirle que convoca elecciones o que se va déjelo ya convoque elecciones váyase pero así no podemos seguir mucho hablar porque emoción no habrá ¿no Josué? ni con el apoyo de Puigdemont que ahora lo tiene claro a mí me da mucha rabia que hablando de emociones que a mí me parece una figura que más allá del resultado que tenga me parece que erosiona el poder de un presidente o sea Pablo Iglesias le presentó una a Rajoy después vino la de Sánchez e hicieron que Rajoy se tambalease ¿no? por lo tanto yo creo que las dos que ha recibido Sánchez por parte de Vox han sido buenas yo creo que PP no debería sacar el ábaco hablando de mociones de censura porque es verdad que yo no veo a Vox y al PNV o a Vox y a Junts presentando una moción conjunta porque Vox en sus estatutos afirma que no puede ir de la mano con PNV ni con Junts pero desde un punto de vista esperanzador para los españoles si nos serviría de mucho pues tener dos días a Sánchez contra las cuerdas en el que una alternativa se nos presentase porque no deja de ser eso la moción de censura más allá de criticar al gobierno que hay sirve para plantear una alternativa el problema está que el Partido Popular muchas veces funciona como alternancia y no como alternativa ¿no? entonces bueno yo creo que sí sería buena pero no lo veo planteable porque existe en el ADN del PP una cobardía que cantaría Chiquetete que no que no que no no la podemos consentir esto esto es el patio del colegio en todos los patios había un abusón aquí el abusón es Sánchez miente va de chulo es un cobarde pero aparenta lo contrario bien pues es que gana siempre este abusón gana siempre porque no se encuentra enfrente la unión fuerza y la contundencia de todos que le planten cara y así nos va llevamos casi 6 años con el abusón ganando siempre bueno Josu te dejo trabajar un abrazo fuerte compañero cuídate un abrazo fuerte gracias se va al congreso no te muevas de ahí Nacho vuelvo contigo en un minuto y con más invitados tenemos a alguien muy especial en unos instantes está con nosotros músico artista posiblemente el mayor compositor de temas que ustedes conocen el otro día la selección española en Cibeles cantaba una canción suya compuesta por él tiene ganas de hablar y de política también y de cultura Ramón Arcusa en directo en un minuto con todos ustedes no se muevan Castillón Confidencial de Albert Castillón tenemos una buena noticia una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas brillantes oro y relojes de alta gama de todas las épocas es una gran persona te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso nadie te va a pagar más están en Madrid en la calle Arena número 7 no te confundas que el 7 trae buena suerte en el primer piso al ladito de la Puerta del Sol llámales al 689 610 756 689 610 756 de toda confianza y permítanme les pasa que ahora que acaba la temporada y empieza el verano están más cansados más agotados les ha ocurrido que tienen por ejemplo dolor en el cuello en la faringe que parece que sea un efecto de una alergia del tiempo pero no se acaba de curar resfriados extraños gripes que no son gripes en el fondo es falta de defensas en su organismo estamos terminando temporada antes del verano y llegamos todos agotados con el límite de nuestras fuerzas pillamos cualquier virus que corra por ahí o cualquier bacteria hay una manera de protegerse igual que uno se pone el paraguas cuando llueve o se calza zapatos si está el suelo frío y es esta maravilla de Redenger el regenerador en comprimidos esto es natural lo primero y lo que lleva es lo que necesita su cuerpo para volver a rearmarse vitamina C vitamina P3 zinc selenio vitamina E la coenzima Q10 que por eso se llama Q77 plus y extractos de plantas son cápsulas vegetales verá como cambia su energía como se encuentra mejor como pilla menos resfriados faringitis eso que no sabe uno si es alergia o no lo es esto le va a proteger de lo que lleva en la espalda y le proporcionará un verano mucho más suave tranquilo no enfermo apunte por favor y llame ahora 638 010101 638 01010 con el código confidencial nos hace un gran favor y se lleva un 15% de descuento papá ¿por qué bebes bichí catalán? ¿cómo que por qué bebo bichí catalán? ¿pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? mira ¿te has fijado en los cantantes? siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán y bueno los influencers son todos fans del bichí si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide bichí catalán debajo del agua o no hasta en la luna lo piden ¿qué? ¿quieres probarlo? bichí catalán cuando algo es genuino se hace universal hace muy pocos días en la celebración de la Eurocopa de fútbol la selección y al frente de ella el amigo Luis de la Fuente y Pachi Salinas cogieron una canción que quisieron interpretar con todos sus seguidores soy de aquellos que sueñan con la libertad capitán de un velero que no tiene más ahí está el Quijote el maravilloso Quijote compuesto por el dúo dinámico y Julio Iglesias y me gustó mucho saber que este mensaje tan querido desde la afición de toda España llegó hasta Miami Don Ramón Arcusa ¿cómo está usted? maestro ¿qué tal? de usted nada de tú hablamos de tú que nos conocemos hace mucho tiempo ¿cómo está amigo? estoy en buenas condiciones y bueno y viviendo la vida que bien que bien retirado retirado que cantaran esa canción que compusiste te emocionó ¿no? bueno fue fantástico el escucharla hombre no la interpretación no fue de lo mejor posible eso te lo extraña pero evidentemente están en un negocio distinto y se comprende ¿no? se comprende pero si Salinas lo cantó bien el entrenador un poco menos Luis de la Fuente un poco menos tú hablabas tú hablabas en redes que ellos la selección española o Carlos Alcaraz o tantos son la España del esfuerzo que es muy distinta a otra España de la que hablamos cada día ¿verdad? bueno pues sí es esta España que va cambiando cada día y no sabemos por qué y es augusto y capricho de un señor que está en Moncloa se cree que es un cortijo y puede hacer y deshacer a su antojo y la verdad pues que ha conseguido ocupar todas las instituciones entonces ¿qué pasa? que hasta el constitucional lo dirige él entonces estamos como perdidos ¿no? y solamente nos puede salvar pues la justicia los jueces ¿no? y quizá lo están intentando lo intentan pero sabes el acoso y derribo a esos jueces vi también tu apoyo a Nacho Cano lo de Nacho fue un punto y aparte porque ahí hubo detención a una persona ¿crees que eso cambia todo? que lo que hicieron con Nacho Cano es un antes y un después bueno ya uno tiene que dudar de muchas cosas y parece que se sacan cosas como para que se olvide hablar que se evite hablar de otras ¿no? Nacho Cano es un genio un personaje único en España es historia de la música y es un emprendedor genial es decir que en su vida ha intentado hacer lo que pretendían decir que iba que hacía que era explotar a trabajadores y tener trabajadores que no fueran legales yo creo que no se habla más del asunto no sé qué ha pasado no veo con él tampoco pero le di mi apoyo total evidentemente porque no puede ser o sea hay mucha gente para perseguir en España antes que a Nacho Cano ¿no? sin duda a ver Ramón Arcusa tú eres uno de los mejores músicos de este país tú eres historia de España y has llevado la bandera de España no te pasa es la realidad es la realidad además de un catalán internacional que te pasa como Adalí como tú nunca te darán nunca te darán una calle en Barcelona eres como Adalí eres consciente no creo yo nací en la calle Rossellón y no creo que la cambien hubiese sido maravilloso pero sabemos en qué mundo vivimos ¿verdad? estás ahora en Miami ¿no? no estoy en Madrid ahora en Madrid ahora y tú te vas unas temporadas a Miami y vuelves aquí hemos llegado hace unas semanas y marchamos dentro de un par de meses si fueras joven ¿volvías a España o te quedabas fuera? hombre es una pregunta yo adoro España evidentemente o sea quien puede un español normal normal entre comillas porque ya no sabemos dónde estamos adora su país ¿por qué? porque es un país a pesar de todo y a pesar de todos y de sus gobiernos la gente es encantadora así el país trabaja el país funciona el jamón de jabugo es único y todavía sale a pesar de de quien está en Moncloa ¿no? entonces y el país funciona muy bien Madrid es un ejemplo se puso las pilas hace mucho tiempo y claro muchos independentistas catalanes como sabemos pues están persiguiendo a Madrid como pueden y también no digamos desde Moncloa haciendo la vida imposible a Díaz Ayuso ¿no? afortunadamente es una mujer fuerte es nuestra Agustina de Aragón Agustina de Madrid y resiste todos los envites pero hay que reconocer que tiene mucho mérito mucho hay algo que ha ocurrido en los últimos meses que a mí me ha hecho pensar también en ti el mundo de la cultura no critica a David Sánchez el hermano de Pedro Sánchez director de orquesta enchufado en la diputación de Badajoz cobrando dinero público en cada ópera que ha dirigido pagando impuestos en Portugal aunque cobre dinero público de España no ha habido ni una sola crítica nadie ni los músicos ni la asociación de cultura ninguna ¿por qué crees que ocurre eso? Bueno en primer lugar yo creo que hemos de esperar a que los jueces digan lo que pasa es decir todo eso son 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 demandas que se han hecho y creo que hay que esperar a que el juez defina si hay delito o no ahí ¿no? pero eso que hablas no es solamente del hermano de Pedro Sánchez es decir el otro día Castillo había un artículo en El Mundo buenísimo donde se quejaba se quejaba entre comillas sabía que no iba a pasar pero de que toda la cultura todos los artistas de artistas de teatro de cine compañías de teatro compañías de música tal nadie y los intelectuales de izquierdas nadie había criticado nunca nada de lo que hace Sánchez es decir todo pasa las cosas que han pasado increíbles a donde hemos llegado y todavía esperamos una crítica formal no es posible que alguien haga 100% de las cosas bien es imposible Sánchez tampoco Franco tampoco lo hizo 100% evidentemente todo el mundo se equivoca pero nunca ves una mínima crítica a toda la gente en televisión de izquierdas pues que nunca siempre defiende la muerte todo lo que hace Sánchez esté bien o esté mal y como dijo muy bien en el Congreso el representante del PNV hay cosas que no se deben hacer puede ser que sean legales o que no sean ilegales que cambia un poquito pero que no se deben hacer y evidentemente Sánchez se ha pasado no tres pueblos diez pueblos de lo que debería hacer un buen presidente que debe gobernar para todos no solamente para los suyos es el problema me dicen que lo que distingue por ejemplo a la selección española de los actores de este país o los músicos es que la selección no necesita la subvención pública y por lo tanto puede ir a la Moncloa y girar la cabeza a Sánchez y los segundos no un artista se pelea con un partido político y van a por él vosotros sois de los pocos y tú específicamente que has criticado abiertamente a Sánchez eso ha provocado que os dejen de llamar para conciertos en lugares feudos del PSOE no en absoluto no en absoluto yo soy lo pongo al principio de mi Nick soy una persona libre y hablo ni siquiera te podría decir una cosa no hay ningún partido en este momento que me represente no hay ningún partido que me represente ya es triste eso Ramón ya es triste en España en este momento por la de partidos que hay por supuesto el PSOE y mucho menos la izquierda enloquecida de la YOLI de la YOLI o sea entonces me respetaba Ciudadanos como tú sabes como a mí como a mí porque era un intento de de estar un poco es decir de provocar sensatez es decir de estar a favor de la razón y no del sectarismo entonces toda la izquierda es sectaria total lo vemos en las redes o sea yo me he cansado de bloquear a cantidad de gente porque empieza ya lo pongo si vienes a discutir hablamos pero si vienes a insultar ya sabes entonces antes los aguantaba les contestaba con gracia ahora ya no aguanto ni uno o sea bloqueados tengo casi 28.000 seguidores me parece y bueno nada bloqueas a los que te dan la gana oye la ultraderecha existe es tan peligrosa como dice Sánchez cada minuto es que la ultraderecha no existe o sea si hay ultraderecha serían cuatro mataos que están ahí que van con la bandera del aguilucho pero Vox sería en Estados Unidos sería un partido a la izquierda de los republicanos o sea es mentira todo es un cuento la izquierda manda la propaganda sobre todo o sea se dedica a hacer propaganda de todo es tremendo lo que escuchamos después de cada cosa que pasa salen todos los ministros los cinco ministros habituales a decir las mismas palabras que alguien ha puesto y no ha consignado hablar esto de hoy y decir no hay nada de nada para el caso de la mujer de Sánchez bueno pues todos repiten como cacatúas la misma frase y todo además con una falta de sensibilidad y siempre culpando al PP no importa de qué se hable ni de qué tema se hable siempre sale un culpable desde el gobierno que es el PP claro siempre siempre es el mismo y yo creo que el PP necesita asesores de verdad que puedan lidiar con esta gente o sea porque es tremendo estamos de acuerdo que Sánchez no es como Zapatero mucho menos como Felipe González bueno Sánchez ha superado a Zapatero que ya fue tremendo exactamente y tú que estás viviendo fuera de España buena parte del año eso ha cambiado la imagen de España desde fuera a nuestros amigos de Estados Unidos de diferentes países nos ven distinto España no existe solamente se habla cuando pasa algo grave o sea España no existe en Estados Unidos o sea existe ¿sabes que existe? Julio Iglesias existe Alcaraz existe Nadal existe la selección española es decir gente que ha trabajado se lo ha currado y que bueno ha hecho méritos para que se le reconozca entonces hablan de las maravillas de Ram también de Sergio García o sea tú los canales de golf y de tenis de Estados Unidos se hartan vamos John McEnroe que está enloquecido con primero con Nadal y ahora con Alcaraz o sea pero gente que se lo ha currado que ha trabajado y que lo ha hecho bien el esfuerzo aquí se ha olvidado el esfuerzo en general no sé no sé que cantidad de profesores de todos los niveles de enseñanza se quejan de la mala educación que estamos dando a las nuevas generaciones ¿no? entonces ¿qué falta? un consenso absoluto de educación pero eso no es una cosa que pueda hacer el PSOE ni el PP solos a ver un acuerdo de qué es lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñar y utilizando la razón no el sectarismo ¿no? qué pena ¿eh? qué gran país tenemos qué maravilla España en todos los sentidos qué mal gobernado qué mal gobernado y qué poco trabajo hace la clase política para mejorar y te pregunto ¿tú ves a Feijó presidente de gobierno? pues seguramente sí pero has dudado unos cuantos segundos por dejadez por abandono de Sánchez es decir abandono o que lo echen o que se veía obligado a a marcharse como Biden ¿no? ya porque es peligroso o sea Biden va a sentir el peligro de ser muy mayor y de no cabilar suficiente pero Sánchez tiene un peligro tremendo o sea no sabes nunca sabes por dónde andará se queja de toda la izquierda se queja de Orban el 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 dictador y tal y lo que ha hecho Orban con la justicia es lo que ha hecho Sánchez aquí en España exactamente lo mismo es lo mismo sí sí llevamos camino de una pseudo dictadura está claro me gusta que lo digas tú que conoces este país desde hace muchos años que sabes comparar porque has viajado a medio mundo vamos camino de una pseudo dictadura el que no se dé cuenta será porque no quiere pero tenemos la obligación de decirlo ¿no? los que lo tenemos claro para evitar que que se alcance ojalá España aguante a a Sánchez y le supere hay mucho que hacer cuando él se vaya Ramón muchísimo pero yo tengo una cosa España trabaja o sea la gente trabaja y curra y eso es lo más importante tenemos buena industria tenemos el turismo sobre todo que ahora se lo quieren cargar ahora eso de que el turismo era parte del PIB importante y ahora dicen que obviamente molesta claro claro que molesta nada es gratis todo lo que haces cuesta esfuerzo y hay que ceder en cosas pero bueno eso son veremos como acaba todo eso ¿no? que buen político que también es un turismo que buen presidente que te veo yo sería bueno ¿te meterías en política o no? no, no, no no tengo ni edad no tengo edad como si 5 o las 5 no tienes edad pero yo soy o sea estoy satisfecho con poder opinar y poder ayudar hoy mismo he puesto un tuit sobre la inmigración bastante largo un hilo largo sobre la inmigración explicando el problema que tenemos el problema que tenemos es que hay que hay que parar esto de alguna manera es decir no podemos en África hay 1500 millones 1500 millones de africanos de los cuales a lo mejor el 10% están pensando en venir a Europa ¿no? España Europa ¿por qué? porque pasan tranquilamente justamente a unos de los tuits que me han llegado de sudamericanos y dicen no sabes lo difícil que es para los sudamericanos que tenemos la misma cultura el mismo idioma tal entrar en España todos los problemas del mundo dificultades enormes en cambio llegan 120 con cayuco en un cayuco y entran todo gratis y todo gratis y sin saber qué va a pasar y el problema es que Bruselas no hace nada por ello yo entiendo que Sánchez no puede hacer mucho pero tiene que venir de Bruselas entonces ¿qué tiene que pasar? pues tratar a todos los que vienen en cayuco como cuando vienen al aeropuerto cuando vienen por el aeropuerto se les chequea se les dice usted no puede pasar porque no tiene el visado o no pertenece al tal entonces tratarlos igual una cosa es la humanidad yo entiendo pero ahora están diciendo otro día había un capitán de navío que decía es imposible para venir desde 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 Guinea o desde donde sea de África hasta aquí hace falta 10-12 días corriendo dice no hay ¿qué gasolina llevan? es decir gastaría tanta gasolina que es imposible claro entonces él dice que lo más probable es que hayan barcos que lleven cayucos y la gente y los abandona a 50 millas marinas de la costa claro eso sí se puede parar sin duda se puede parar en cayucos si vienen pues se vienen y se les ayuda evidentemente como a cualquier persona por humanidad y eso es lógico has de querer mucho has de querer mucho a España y a este país para seguir tan preocupado y es maravilloso eso por la política sé que aunque estés en Miami estás informándote cada día de lo que pasa en tu país y eso es maravilloso es que las noticias corren o sea vuelan o sea están al día yo veo allí cada día los noticieros de Antena 3 y de alguna cosa más y leo los periódicos a las 6 de la tarde leo el periódico que sale al día siguiente o sea que estoy más que informado querido Ramón es un gusto tenerte en este equipo esta es tu casa y tu conocimiento y tu sabiduría no van a caer en saco roto cuento contigo te estoy fichando te estoy fichando no me he jubilado ya de casi todo ya vamos a dejar también los conciertos de la opinión política no 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 en absoluto no no me conformo con lo que hago y estoy contento con ello gracias amigo un abrazo fuerte gracias Albert un abrazo que grande Ramón Arcusa amigos uno de los mejores compositores de todos los tiempos con opinión propia viviendo a caballo entre Miami y España viajando por medio mundo esto es marca España quizá por eso jamás tendrá una calle en su ciudad muy a pesar nuestro la gente de Barcelona le quiere mucho con locura Ramón le conocían de niño paseaba por las calles del Echampla barcelonés pero esa Barcelona ya ha cambiado ha empeorado y mucho en los últimos años viva la libertad gracias por estar ahí por tener opinión aquí seguiremos aportando datos para que usted sepa por dónde van los tiros seguro que es mucho más inteligente que nosotros y sabrá entenderlo gracias por su confianza por favor sigan colaborando ayudándonos por cierto es cierto que me lo han dicho que lo diga el Bizum falla si falla nos han puesto bastantes palos en las ruedas y una de ellas es que no funcione el Bizum dicen hasta el 1 de octubre perdón de agosto bueno pues vamos a esperar las personas algunas que han escrito que querían hacer una pequeña aportación el 1 de agosto prueben me dicen que a partir de ahí eso ya funciona ayúdennos porque es nuestra otra forma de seguir adelante con este proyecto bueno amigos de multicanal segunda hora y al resto hasta mañana a la misma hora en el mismo lugar gracias Castillón Confidencial de Albert Castillón